Defendieron su posición durante tres días, pero el peligro era deliciado numeroso. Los 60 quedaron reducidos a 15. No sobrevivirían otra noche, y el enemigo lo sabía. Al abrigo de la oscuridad, evacuaron el hospital y enviaron a uno de ellos para que fuera en cabeza. Los demás regresaron a las líneas y ocuparon posiciones bajo los cuerpos de sus hermanos caídos. Mientras esperaban, la sangre de los muertos se batía sobre ellos. La sangre se les pegó a la piel como un sudadio, cambiándolos, ungiéndolos. Cuando se acercó el enemigo, los 14 restantes se alzaron de la arena del desierto. Eran como cazadores a los que no se podía ver. Usaban sigilo del que sus enemigos no se podían defender. Cuando se les quitó toda la munición, usaron cuchillos. Cuando los cuchillos se quedaron romos, usaron las manos. Cuando todo hubo acabado, no quedaba más que un enemigo con vida. Lo encontraron en el desierto, pagando sin rumbo, traumatizado. Advirtió a los demás sobre una fuerza tan temible e invencible que solo podía describirse como sobrenatural. Los llamaron... ¿Y eso sucedió de verdad? Eso dice la leyenda. Vamos, papá. No creerás que esas historias son ciertas. Sí, es cierto. Vamos, regresaremos a la casa. Vamos, daos prisa. Vamos, vamos, regresamos a la casa.